El no ¿Por qué usted duda de mis habilidades? No pregunto yo ya Claro Gaguito por ti Tú no escuchaste como él me dijo Por eso te la dieron ¿Cómo que? No me gustó por mi color No por esta pizza le di un talentón En el microondas de ahora paraíso